John, buenas tardes. Buenas tardes, querido Julio, un enorme gusto saludarte, como siempre. Gracias, John. John, ¿qué... pues está sobre la mesa de discusión todo lo relacionado con lo que ha podido hacer la actual Administración Pública Federal en materia de ciencia, de tecnología y de educación con algunos, con varios conflictos relacionados con CONACID, con CIDE, con otras instancias. ¿Qué se está haciendo? ¿O qué está sucediendo? Sí, pues comentar primero sobre el joven Saul Solto me pareció muy, muy elocuente, muy claro. La participación de los estudiantes en la vida universitaria, académica, debe ser respetado, por lo que hoy he escuchado de parte del nuevo director Romero Teleh y de Elena Resbulles, que ellos están justamente en esa línea de generar una mayor institucionalidad, una mayor participación, reconocimiento de los derechos de las comunidades universitarias. Pues qué bueno, me dio mucho gusto escuchar ahí al joven Saul Soto en esta actitud muy propositiva a favor de la institución. Oye, John, a mí me queda la impresión, John, de que la solución está muy al alcance de la mano. O sea, no lo dicen, pero esbozan la posibilidad de que pueden reconocer a Romero Teyache siempre y cuando se reconozca la representatividad estudiantil. A veces, John, me da la impresión de que los problemas crecen más de lo debido y que en esta área de ciencia, tecnología y educación se dejan que hacer las cosas, no se resuelven a tiempo, crecen cuando no debería ser así. John. Pues ese es valor de programas como el tuyo, querido Julio, que da la voz directamente a los involucrados y no se pierde solamente con el ruido mediático y la disputa, que luego tiene otros endereces en otros espacios y que quieren aprovechar de cualquier diferencia que puede existir para empujar una agenda externa a la agenda científica o, en este caso, al CIDE. Muchas de las figuras más vociferantes en este tema pues en realidad no conocen los detalles del conflicto de lo que está pasando y están aprovechándolo para dar otro golpe a Lennar Alves Buya, al Conacyt, a la 4T, a López Obrador, por otros intereses que ellos podrían tener. Mira, podemos ver los hechos de frente muy claramente en este tema del CIDE, hablamos también de manera más amplia, desde luego, pero hubo dos candidatos para dirigir al CIDE, uno era Romero T.L.H., otro era Vidal Yerenas, una persona que ha estudiado académicamente, te cuento con un doctorado, pero que no tiene ninguna carrera académica, es un político, fue diputado federal, fue presidente, alcalde, pues, nacía en México a Escapotzalco, tiene una carrera estrictamente política, que los comités de evaluación, la auscultación interna, que se hizo hacia la misma comunidad del CIDE, cumpliendo con todos los reglamentos de normatividad y tomando en cuenta ese punto de vista de la comunidad, concluyeron estas comisiones de auscultación de manera unánime, que el candidato, como era obvio, cualquiera que podía ver los currículums, que tenía la trayectoria académica, la experiencia en gestión universitaria, era precisamente José Antonio Romero T.L.H. El nombramiento es facultad directa de la directora del CONACYT, ella presenta esta propuesta ante la Junta de Gobierno para su formalización, no es una aprobación como tal, el CIDE, tenemos que entender, es un órgano, es un poco sui generis, es un producto de dos procesos históricos, uno se creó en 1974, el CIDE como un centro de pensamiento crítico latinoamericanista, en que vinieron muchos de los exiliados de Chile, de Argentina, de Sudamérica, por un pensamiento bastante crítico, izquierdista, iban fundando y creando esta institución a partir de esas tradiciones de pensamiento crítico, de repente después, cuando llega Carlos Salínez de Gortari y llega como director del CIDE, Carlos Básdrez, que después sería también director de CONACYT, se le da un giro muy radical al CIDE, eso sí fue una verdadera purga ideológica, corrieron, corrieron a los izquierdistas, convirtieron al CIDE en una institución que podría ser mucho más digerible y funcional para la instalación de un régimen liberal. John, ¿cómo que corrieron como en una purga a los profesores izquierdistas de ese CIDE? Sí, así es, sí, 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 hay un artículo que publicó ayer la doctora Margarita Favela, gran colega, amiga de la UNAM, ella es profesora hoy en el CIDE, pero ella fue, es profesora del CIDE en los años 80, y fue víctima de esa purga junto con mucha otra gente, porque no le parecía al gobierno de Carlos Salinas tener un instituto así, tan crítico hacia sus ideas, y los diseñaron otra institución, Carlos Badres primero, después Enrique Cabrero, que también del CIDE saltaría al CONACYT, ha sido como el semillero, el paso hacia dirigir CONACYT también en todo este periodo neoliberal. Hay calidad en la investigación del CIDE, nadie lo cuestiona, hay una gran trayectoria, los investigadores son muy serios, la educación, los programas educativos son muy serios, pero hoy, ahora que hay un nuevo gobierno, sino una nueva orientación, no es lo que se esté buscando, hacer otra, una venganza histórica, otra purga ideológica, sino todo lo contrario, simplemente establecer cierto equilibrio, pluralidad e institucionalidad en el CIDE, para que no sea manejado ya con criterios políticos, y esto afecta a quienes están acostumbrados a ser apapachados políticamente por este sistema neoliberal. El CIDE es una AC, es una figura privada, que muchos de sus dineros estaban en fideicomisos, que esto también dolió mucho a los directivos del CIDE, porque tenían su guardadito muy fuerte en los fideicomisos, y con las nuevas leyes y disposiciones del ecuatratel observador de eliminar a los fideicomisos, esto también les ha afectado a su caja chica, ahora tienen que ejercer los recursos de manera estricta, de acuerdo con los criterios presupuestales, y los reclamos más directos no tanto los... John, perdón, fideicomisos, ¿cómo para qué? Mira, no para hacer investigaciones, para hacer eventos, para hacer todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, la cosa es que un dinero que está en un fideicomisos, puede ser que haya llegado por alguna investigación que hayan vendido o contratado a algún Cámara de Diputados o a alguna institución pública o a alguna institución privada, o también puede ser dinero público de presupuesto que se traslada al fideicomisos a la hora de que hay algún subejercicio, es una tradición clásica en la forma de Corte de Justicia, por ejemplo, ahí le van guardando ese dinerito, y una vez que está en el fideicomisos, pues ya no aplican las reglas presupuestales formales y ya lo puedes manejar mucho más discesionalmente. Entonces, estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo, y llega el nuevo director, primero enterino, y una de las primeras cosas que hace el doctor Romero es cambiar el cuerpo directivo, cambiar el secretario académico, cambiar los directores de las sedes, que están totalmente en sus facultades, y es lo más natural, si hay un cambio en la cabeza, pues necesitas tener un equipo de confianza en los cargos directivos, donde empiecen lógicamente a cambiar estos funcionarios que están a disposición siempre del jefe de una institución, pero eso no les gustó, son personas con muchas conexiones, poder, influencia en los medios y en algunas redes intelectuales muy cercanas al viejo régimen, entonces, pues hacen un gran escándalo mediático, pero más por sus intereses externos al SIDEN, no tanto internos, y eso es muy importante, por eso me dio un canto gusto escuchar aquí a los alumnos que en realidad a los alumnos les va a ir muy bien, la directora del CONACYT Elena López Buya al tomar protesta del doctor Romero Tlh fue muy claro, por ejemplo, que a partir del próximo año se van a acabar todas las cuotas universitarios para los estudiantes, como hace, insisto, como organismos públicos, pero dentro de una figura privada, se ha estado cobrando pues muchas cuotas para diferentes trámites, inscripciones, y ahora ya se va a acabar todo eso, no solamente en el SIDEN, sino en todos los centros públicos de investigación que depende de CONACYT, y estoy seguro que frente a estas demandas, exigencias de que sean tomados en cuenta estudiantes, también la dirección del SIDEN va a recibir estas propuestas muy bien. Entonces, hay que distinguir en general la política científica de CONACYT, este gobierno ha canalizado muchos más recursos hacia el sector público, hacia la investigación científica, hace una semana se emitió una nueva convocatoria de investigación básica de frontera, en adicional a las otras convocatorias para ciencia al servicio de la resolución de los programas nacionales de los PRONACES, antes, pues casi no se canalizaban dinero hacia las instituciones públicas, administradores públicos, mucho dinero se iba, más bien a estos fideicomisos que manejaban como su caja chica, los gobernadores de los estados, los famosos COMICS, el caso del foro AC muy polémico, el caso del financiamiento a las pizzerías, a las lapalerías, a Ford, como innovación tecnológica desde el Estado mexicano, dando dinero a empresas transnacionales para que crean nuevos colores de pintura para sus autos, nuevas maneras de cocinar sus pizzas congeladas, bueno, sí puede ser innovación, pero eso realmente son los destinos a los que debemos estar financiando públicamente el recurso de todos los mexicanos, pues ahí hay mucha duda. ¿En qué quedó, John, todo este episodio que tuvo mucha presencia mediática del Consejo Consultivo, las demandas penales? ¿En qué ha ido quedando, John? Mira, la historia es bastante sencilla, ¿no? Lo que ocurrió en un inicio es que al llegar a Conacyt, el nuevo equipo directivo, pues encuentran una gran cantidad de gastos que no estaban debidamente justificadas de parte del foro, aparte de que el mismo foro se había constituido como una AC cuando la ley indicaba que este foro, más bien como órgano consultivo del Conacyt, tendría que ser algo interno, un cuerpo interno que el mismo Conacyt invita a investigadores a meter opiniones y a organizar este foros y participar en la gestión con asesoría y acompañamiento a la gestión del Conacyt, no un órgano externo, una AC de ese sector privado. Entonces, tanto estructuralmente como el mismo ejercicio de las comprobaciones de los gastos encontrar muchas irregularidades y están obligados a denunciar, a denunciar. Si uno encuentra algo así, pues en lugar de encubrirlo, uno mismo puede ser sujeto a responsabilidades si uno como funcionario público descubre una regularidad cometida por su antecesor, entonces ellos presentaron información de los directivos de Conacyt, tanto a la Secretaría de Función Pública como a la Fiscalía General de la República. La Función Pública emitió algunas sanciones sobre este tema y ahora está en manos de la Fiscalía General en que ellos en su propio ejercicio de autonomía, recordemos que la Fiscalía es un órgano autónomo del Estado que tiene sus cosas buenas y también problemáticas, ellos al estudiar el expediente encontraron que esto podría ser considerado desde su punto de vista un asunto de este crimen urbanizado. En un inicio presentaron los casos los cuales han sido pues rechazados en primera instancia por algún juez y el mismo fiscal ha dicho que va a llevarlo a un proceso de reconsideración. Está en su derecho, no sé si lo haya hecho todavía, no sé en qué nivel está ese juicio, por lo que he visto ya esté como que más tranquilo el asunto, quiero pensar que ya no estén tan agresivamente siguiendo este camino penal y que no solamente era penal sino de crimen organizado que es el nivel más alto de la acusación penal, entonces yo espero que se arreglen sus términos y que también se limpie pues, yo creo que sí es muy importante la rendición de cuentas sobre los gastos académicos, el hecho de que seamos académicos, científicos, no nos hace impunes de la misma fiscalización y auditoría de cualquier otro servicio público, cualquiera que esté manejando los recursos públicos. Sí, John, en la parte final de esta entrevista que mucho te agradezco, te quiero preguntar qué pasa con las universidades públicas, particularmente con la Universidad de Guadalajara y en concreto también te pregunto qué sucede con la UNAM, lo mismo que se pide para otras universidades públicas, transparencia, mayor participación política, eliminación de mafias que controlan esas universidades públicas, ¿aplica también para la UNAM? Bueno, sobre Guadalajara es un caso muy interesante el conflicto entre la ODG y el gobernador, que antes caminaban tan cercanamente, veremos cómo se resuelva al final de ese conflicto, hay muchas denuncias también de un manejo discrecional de recursos, de privatizar incluso de algunas partes de la universidad y creo que eso se tiene que resolver desde su autonomía y así como estamos viendo que en el CIDE con la participación activa de la comunidad universitaria y dando un lugar prominente por supuesto a los estudiantes. En la UNAM pues también hay muchos pendientes para construir una comunidad más participativa, más activa. El mismo rector Bravo ha sido muy transparente al respecto de la necesidad de activar los órganos institucionales que tenemos de deliberación colectiva y lo ha hecho en todas las ocasiones. ¿No hay mafia política también, John? Mira, lo que tenemos es cierta continuidad con respecto a los perfiles de los rectores. Ahí tenemos cuando termina el rector Graue vamos a haber cumplido con 24 años con rectores que provienen de la Facultad de Medicina que han hecho en algunos casos buenas y otros no tan buenos trabajos yo creo que desde luego en 2023 tendría que haber que es cuando habrá otro relevo en la rectoría ahora ya no podrá reelegirse el rector Graue tendría que llegar a un rector o una rectora de otra disciplina eso ya es algo muy claro y en ese proceso habría que apostarle a que haya una verdadera participación de la comunidad en general la Junta de Gobierno es la que toma la decisión al final pero el proceso antidemocrática esa Junta pues sí por definición por definición es un grupo nombrado por el mismo Consejo Universitario entonces hay un proceso democrático en camino ahí pero en realidad sí es un pequeño grupo que toma una decisión general pero lo que habría que hacer es que este proceso sea realmente un proceso participativo de debate público de frente a la comunidad hace unos cuatro años pero más hace siete años en la elección de Graue se hizo historia en este sentido nunca antes los candidatos a rectoría por ejemplo este comparecían a las facultades no dialogaban con las comunidades presentaban sus programas de trabajo era mucho más opaco entonces yo creo que poquito poquito pero vamos avanzando en el 23 por supuesto que esto tendría que ser algo que participe la comunidad en general en deliberar en debatir y evaluar cuáles son los mejores perfiles para dirigir la universidad en el futuro John dices que en el 23 no debe seguir la misma escuela o facultad proponiendo o ganando la rectoría es una es un deseo tuyo o hay un acuerdo político o hay alguna regulación legal que le pueda impedir a medicina que siga ahí no no hay ninguna regulación no hay ninguna regulación obviamente se podría continuar pero pero sí cualquier institución le favorece cierta flexibilidad y alternancia en ese sentido entonces podría ser otra vez un médico por supuesto que sí pero creo que hay un consenso en general que sí haya un poco más de pluralidad en ese sentido ¿Pero qué ha cambiado John en la UNAM como para que la próxima elección sea diferente a la de los años anteriores en que la junta de gobierno termina decidiendo qué cambio ha habido mira yo creo que ha habido muchos cambios en el país que tienen un impacto muy directo en la UNAM antes hubo una intervención directa de este Poder Ejecutivo en el nombramiento en influencia de los rectores una cosa que se logró justamente con la elección de Enrique Graue era mantener la independencia y la autonomía de la UNAM porque Enrique Peña Nieto tenía un candidato muy claro que era Sergio Alcocer su subsecretario de Energía que había sido subsecretario de América del Norte con Felipe Calderón que después se fue a trabajar en parte del Consejo de Administración de Iberdrola estas cosas entonces justamente por la participación de la universidad se logró defender la autonomía de la UNAM y creo que en esta ocasión va a ser pues mucho más libre mucho más democrático porque no va a haber por la primera vez en pues muy largo tiempo de la UNAM la mano del Ejecutivo metida intentando decidir quién va a ser rector ¿No hay candidato de López Obrador para la rectoría de la UNAM? Yo creo que no yo creo que no yo 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 este tengo para mí que no hay no ha habido ninguna intervención de parte de la de la 4T en el gobierno dentro de la UNAM en términos de designación de una u otra autoridad o o movilizando a los estudiantes antes había porros incluso que venían del gobierno federal o local López Obrador es muy respetuoso de la autonomía de la universidad y esta elección 2023 va a reflejar eso ¿No? un momento de de libertad de participación y este y creo que eso va a ser un gran momento para la universidad John tú que conoces esos temas ¿Crees que sea momento para que haya una mujer en la rectoría y que una candidata puede ser Irma Eréndira Sandoval? Ah bueno no bueno eso ya ya este estás este hablando de de cosas muy cercanas al corazón de de mi esposa yo la amo mucho este yo no he escuchado que ella este esté lanzándose ni pretendiendo ser rectora de ninguna manera este ella está muy contenta ahorita de regreso en la UNAM y dirige el laboratorio de combate a la corrupción del Instituto de Educación Social retomando su carrera académica este creo que lo vamos a ver este mucha productividad académica en ese material no la he visto ningún deseo ni interés en buscar ese cargo y además estamos muy adelantados de los tiempos que Julio esto no son son momentos para hablar de 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 perfiles yo creo que el rector Grau está este todavía consolidando su su legado ¿no? ha hecho un gran trabajo equilibrando las diferentes fuerzas políticas en la UNAM un reto muy importante va a ser el retorno a las aulas ¿no? ya hay acuerdos muy claros de los consejos este cuerpos colegiados y el consejo universitario de avanzar ya a partir próximo con las clases presenciales este entonces va a ser una gran oportunidad un gran momento para que los estudiantes los profesores las autoridades todos este volvemos a encontrarnos en los espacios este comunes los auditorios las aulas de clase este para este retomar este rumbo presencial y tan humana este que es que es lo que caracteriza a la UNAM de servicio a el interés público de servicio a este a al resolver ayudar a resolver los grandes programas problemas nacionales este que nos enfrentan o en México ¿no? Bien cierro preguntándote John ¿cuál es el máximo nivel dentro de la estructura directiva de la UNAM o sea a la cual puede llegar un mexicano naturalizado como es tu caso por ejemplo ¿hasta qué nivel puede llegar? ¿sí? a la rectoría no pero sí a la secretaría general yo no no de hecho yo creo que no yo soy director de un programa universitario que se llama el programa universitario de estudios democracia justicia social que para mí es un un enorme honor un gusto tener este privilegio de servir la universidad del país con un es un pequeño centro de investigación muy potente porque tenemos un equipo de jóvenes brillantes que están haciendo un gran trabajo pero justamente pues es el el nivel máximo no puedo ser ni director de facultad ni instituto ni secretario general ni nada por el estilo por las leyes que tenemos tampoco lo aspiro de ninguna manera a ocupar esos cargos tú sabes que lo que yo disfruto es la libertad de pensamiento de interpelación de hacer mi parte para que avance la transformación y que cada día este país sea un espacio más justo y democrático y este y yo creo que en CONACYT para regresar a ese tema este el CONACYT de la 4T que dirige Elena Arasbuya pues ha hecho un gran trabajo la verdad es que tenemos que ver los hechos todo el recurso que está yéndose a las becas a los centros de investigación a la investigación científica este y evitar caer en este amarillismo claro porque por eso intereses ajenos este se van queriendo meter en este conflicto y ver lo que realmente se está haciendo y este y avanzando en la materia John te agradezco mucho esta posibilidad de hablar sobre estos temas y pronto espero que sigamos conversando sobre otros gracias John muchas gracias querido Julio un honor y un gusto como siempre dialogar contigo hasta luego muy amable gracias